Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida y muchas gracias nuevamente por participar en este taller de edición de Wikivia. Mi nombre es Joan Rodríguez y hago parte de Wikimedia Colombia, que para quien no sepa, es el capítulo local de la Fundación Wikimedia en Colombia. Y hoy en este taller de edición contamos con un invitado especial, el grupo de usuarios Wikimedia de Malproject. Se trata del usuario Galahad. Ustedes lo están viendo aquí como Carlos Mora. Él es coordinador general de Wikimedia de Malproject y también es administrador de Wikiviajes. Así que cuenta con todos los juguetes para instruirnos. Galahad, te damos la bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Y no sé si antes de comenzar quieras contarnos un poco sobre tu labor en Wikimedia de Malproject y también en Wikiviajes. Gracias Joan por la invitación. Estoy verdaderamente agradecido con el espacio que nos han provisto. Y bueno, Wikimedia de Malproject se encarga de difundir los proyectos pequeños de la Fundación Wikimedia. Como bien se presentó en tu grabar el video, hay más de un solo proyecto. No es solamente Wikipedia. Y nuestra misión es que cada proyecto tenga su grano de arena compartido, su tiempo dedicado para que puedan prosperar. Y bueno, como coordinador en general, apunto a ese objetivo de aquí a cara al 2030. Por otro lado, yo soy administrador de Wikiviajes desde 2013 y soy voluntario Wikimedia desde 2009. Además de ser parte de la Comisión de Inspectores de Privacidad de la Fundación Wikimedia desde 2019. Entonces, pues nada, muy agradecido y bueno, nada pues. Dale, gracias a ti. Bueno, Galahad, entonces el micrófono, el espacio es tuyo para que comiences entonces. Cualquier dudita estamos aquí escuchando. Buenísimo, gracias Joan. Gracias. Bueno, primero vamos a presentar esta pequeña, una pequeñita presentación para darles algún concepto básico de lo que es Wikiviajes, la guía de viajes libres. Comencemos pues. Primero, ¿qué es Wikiviajes? Es una guía de viajes fundada en 2006 por voluntarios del antiguo Wikitravel y conformes con las políticas comerciales de la empresa matriz. En 2012 fue traspasada a la Fundación Wikimedia siendo su versión en español creada en 2013. A diferencia de su hermana Wikipedia, esta tiene unas políticas laxas en cuanto al contenido se refiere, pero siempre es considerada como la Wikipedia de las guías libres. Su objetivo es buscar ser una guía de viajes libre, completa y actualizada. Tres puntos importantes de lo que sería Wikiviajes como tal. Primero, Wikiviajes carece del punto de vista neutral. En su lugar existe la política de ser justo. ¿De acuerdo? Segundo, las guías de Wikiviajes se nutren del entusiasmo de los viajeros. Estas reseñas tienen que ser lo más justas y honestas. También debe evitarse propaganda, uso de primera persona, enlaces de referencia y sitios web de terceros que ofrezcan servicios de viaje. También tenemos, también Wikiviajes tiene su asistente de, su asistente de artículos que les permite a ustedes crear su artículo desde cero con las guías que Wikiviajes. Por lo menos aquí les presentamos algunas guías de viaje que han sido destacadas por nuestra comunidad. ¿Cómo son, cómo serían el Parque Nacional Yellowstone? Que ya les voy a presentar para que ustedes vean cómo se estructura una guía de viajes, pero en la parte de parques. Por lo menos este es el Parque Nacional Yellowstone, el Parque Nacional de Estados Unidos. ¿Qué es el Parque Nacional Yellowstone? Galahad, preguntan en el chat, Libardo, que por qué carece de punto de vista neutral. Buenísimo. Wikiviajes carece del punto de vista neutral debido a que, bueno, esto es porque la guía de viaje como tal se nutre de lo que sería el conocimiento del viajero. Entonces, por esto no debe, o sea, o no debería limitarse a lo que un tercero pueda opinar. O sea, tú ves esa guía, tú escribes esa guía debido a lo que tú observas de ese destino. Es por eso que el punto de vista neutral no se usa. De todas formas, al final de esta presentación hay una pequeña, unas pequeñas diferencias de lo que es Wikivia y Wikipedia para poderlo explicar un poco mejor. ¿De acuerdo? Gracias. Listo. Ok. Por lo menos aquí en la parte 2, Berlín es una guía de viajes destacadas en el ámbito de ciudad, mientras que el sendero de la Fuente de los Caños es en ámbito de sendero, cualquiera de la redundancia. Ahora bien, algunos de ustedes, si tienen una cuenta en Wikimedia, en cualquier proyecto de Wikipedia, no necesitan hacer absolutamente nada porque automáticamente ya tienen su usuario en Wikiviajes. Entonces, para aquellos que no tienen su cuenta, para aquellos que nunca han editado o cualquier cosa, siempre este enlace que está acá les servirá a ustedes para crear una cuenta en Wikiviajes. Por supuesto, aquí ustedes añaden su usuario, su contraseña, confirman la contraseña y su dirección de correo electrónico por la cual le van a enviar en caso de alguna pérdida de contraseña o cualquier cambio que ustedes requieran en el proceso de creación. Y por supuesto, pues el CAPTCHA, porque ahorita tenemos Rafa lo de SpamBots y no queremos tantos SpamBots. Ok, bien. Siempre es importante, nunca, por nunca, iniciar un artículo, si eres un usuario novato, nunca iniciar un artículo en el espacio de nombre principal porque esto puede ser considerado como vandalismo y podría ser rápidamente eliminado. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? O sea, ¿cómo lo podemos evitar? Por supuesto, Wikiviajes tiene lo que sería la zona de pruebas. Esta zona de pruebas permite que nosotros escribamos lo que queramos, o sea, practiquemos sin que sea burrado, ¿ok? Hay un total de 10 zonas de pruebas que se pueden usar sin ningún tipo de problema y son limpiadas automáticamente al cabo de un tiempo, ¿ok? Bien. También, cada usuario tiene a su disposición su taller, que se puede acceder a través de especial dos puntos Mi Taller y ahí pueden escribir también el artículo de su preferencia. Ahora bien, al ser una guía de viajes, se necesita ilustrarse dichas guías de viajes porque eso es lo que le atrae al autor, al, perdón, le atrae al que observa el Wikiviaje, ¿verdad? ¿Cómo ilustramos estas guías? Aprovechando la labor de lo que sería Wikimedia Commons, ¿ok? Entonces, este taller también va a explicar un poquito relacionado a cómo subir imágenes a Wikimedia Commons en el video siguiente, provisto gracias a Wikimedia Argentina. Así que, bueno, si puede prestar atención, sería muy ilustrativo. ¡Gracias! 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 Bien, como pudieron observar, bueno, este pequeño video, un poco desactualizado, indica cómo subir imágenes a Wikimedia Commons. Ahora bien, vamos a tener un pequeño resumen que responderá a algunas de las preguntas que se habrán hecho durante las últimas diapositivas. ¿Cuál es la diferencia entre Wikiviajes y Wikipedia? Primero, en Wikipedia se exige un tono formal, no se puede, pero mientras que en Wikiviajes se permite el tono informal y escritos animados. No permitimos que se use un tono formal en Wikiviajes, porque recordemos, es lo que tratamos de transmitir al viajero. Entonces, si le damos un escrito muy aburrido, obviamente no van a, o bien sea no lo van a leer, o bien sea no van a visitar el lugar porque lo considerarían aburrido. En Wikipedia no se permiten las investigaciones originales, pero en Wikiviajes es permitida la información factual de primera y opiniones subjetivas, pero debe evitarse el uso de primera persona. Como les dije en su momento, Wikiviajes lo que hace es nutrirse del conocimiento del viajero. Cada guía que se está creando en Wikiviajes, por lo general, es en base a la primera mano de los viajeros, aquellos que llegan a un destino, se nutren de lo que han visto y quieren plasmarlo en Wikiviajes. Ok. Tercero, como les dije, Wikipedia usa el punto de vista neutral, pero en Wikiviajes usa las fuentes primarias y ausencia de referencias. Mientras que en Wikivia, como lo expliqué en su momento, en Wikipedia, todo tiene que ser de fuentes terciarias y siempre en base a lo que se indica en dichas referencias. En Wikiviajes no. En Wikiviajes, como se trata de buscar la información más actualizada, esta puede que en las fuentes que se puedan buscar no aparezca. Por eso, puede ser que en dicha fuente, digamos, alguna localidad en particular perdió una ardilla. Pero, pero actualmente no es así. Entonces, son cosas que esto hace conflicto con el punto de vista local de Wikipedia, pero que no existe en Wikiviajes. Ok. Por supuesto, cada quien puede tener sus dudas, sus inquietudes y sus preguntas. Les recordamos que la opción más viable y recomendable es que vayan a los espacios de discusión de Wikiviajes. En este caso, Wikiviajes es la posada. ¿Qué otros voluntarios podrán responder? En caso de timidez, Wikimediajes tiene a su disposición un buzón en el que pueden consultar cualquier duda relacionada a un proyecto en específico. Las formas de enviar mensajes son a través de Twitter, Telegram o correo a hello.wikisp.org. Entonces, recordemos, que no les impida, que el miedo no les impida aprender a editar. Todos estamos aquí para apoyar. Por supuesto, también Wikimedia Colombia les puede apoyar en sus medios de comunicación para que ustedes también editen en Wikiviajes. Muchísimas gracias. Ahora vamos a iniciar con un proceso de edición. Para ello, pues, Joan me va a asistir. Dale. Ok, Joan. Vamos a iniciar primero a editar un artículo. Como este es un taller de Wikiviajes enfocado a Colombia, te invitaría que escogieras un artículo de Colombia que ya esté dentro, ya esté en Wikiviajes para que lo podamos editar, para que aquellos que asisten, aquellos que están asistiendo hoy en día al evento puedan ilustrarse cómo editar un artículo en Wikiviajes. Dale, listo. Voy a enviar aquí por el chat un enlace para las personas que no tengan todavía una cuenta Wikimedia. Recuerden que la cuenta Wikimedia es la misma cuenta de Wikipedia y de todos los proyectos hermanos de Wikipedia. Listo. Entonces, para quien no tenga una cuenta Wikimedia, voy a enviar por el chat el enlace para que puedan crear su cuenta mientras vamos explicando entonces todo el procedimiento y comenzamos a editar. Claro. Aquellos que tengan una, como lo dije en la presentación, aquellos que tengan una cuenta en Wikimedia o en Wikipedia tienen acceso completo a todos los proyectos Wikimedia y esto incluye Wikimedia, pero en el enlace, aquellos que no lo tienen, aquellos que no han creado una cuenta en Wikipedia o alguno de los proyectos hermanos, pueden crearla por ahí y lo mismo puede suceder todos los proyectos Wikimedia tendrán la cuenta de usuario. Listo. Dale. Entonces, ya estoy aquí. Buscamos una... Un artículo cualquiera colombiano, ¿sí? Vamos a buscar Barranquilla. Sí, Barranquilla. Bueno, estamos aquí. Bien, por lo menos Barranquilla hasta los momentos es un artículo que está bastante estructurado, sin embargo, también tiene algunos detalles. Por lo menos, como podemos observar en la sección de comprender, aquí dice Barranquilla, ven y conoce él. Aquí, aquí está exceso de decoro. Recordemos que no podemos decorar, no podemos decorar el artículo. Tenemos que evitar en la medida de lo posible el punto de vista neutral y cosas excesivamente innecesarias. Si ustedes pueden observar la sección, ven que hay demasiada decoración que puede no ser cierto y esto nos afectaría como guía de viajes. También toda esta información puede reducirse porque, como les menciono, wikiviaje no busca ser una enciclopedia, para eso existe Wikipedia. Y todo esto puede ser sintetizado en unas pocas líneas para evitar tanto exceso de lectura que podría afectar a los visitantes de la web. Por supuesto, ahorita el artículo de Barranquilla está demasiado, tiene una estructura demasiado enciclopédica y nuestra intención es tratar de que sea una estructura menos, una estructura más liberal, más agradable a la lectura de los que los visitan. ¿De acuerdo? Hay una cosa que estoy mirando ahí y es que, por ejemplo, hablan como en primera persona. Eso de ven y conocerla. Bueno, me parece que le he escrito una persona argentina. Sí, eso es lo que se tiene que evitar. Hay que evitar el uso de primera persona, hay que evitar todos esos elementos decorativos. Por eso el artículo, o sea, se escogió como un ejemplo para que vean qué es lo que no se debe hacer en Wikiviajes. ¿De acuerdo? Ahora bien, Joan, ¿podrías indicarnos, podrías añadir una entrada a través del modo listado? Bueno, que sería bueno que pudieras añadir al artículo de Barranquilla un listado para explicarle a quienes nos visitan, perdón, a quienes están aquí, cómo añadir una entrada mediante el editor de listado. Ok, listo. ¿En qué parte podemos hacerlo? Bueno, podemos copiar lo que sería el Museo del Carnaval, ¿verdad? Ay, bueno, nos ha aparecido esto. Bueno, no pasa nada. Ok, este, por lo menos, aquí, como ya les indiqué en su momento, Wikiviajes no pretende ser una enciclopedia, para eso tenemos a Wikipedia. Entonces tenemos un elemento importante para añadir estos listados, ¿no? Porque en Wikiviajes lo que queremos es ofrecerle al viajero los lugares en donde puede hacer tales cosas y no lo que debe hacer. O sea, es más importante para nosotros darle las opciones al viajero de qué cosas hacer y no decirle qué cosas hay en ese lugar, ¿de acuerdo? Por lo menos, en la sección de museos hay varias líneas que pueden fácilmente adaptarse bajo la nueva modalidad del listado. Entonces, Joan, por favor, da clic a añadir entrada y, bueno, vamos a añadir entonces lo que sería el Museo Romántico. Este es el que está al principio de la categoría de museos. La información se puede añadir más adelante, si puedes, las copias y las añades para ilustrarle a los que hoy están en esta sesión. Ok. Entonces, en el nombre se colocará el nombre de la institución, en este caso sería el Museo Romántico. Y la descripción como tal sería la que se aprecia ahí. Pero también podemos investigar en sitios web como Google mayor información, como sería la dirección, las indicaciones, el teléfono, cosas que son realmente necesarias para que el viajero pueda trasladarse ahí. Una vez que eso ya está listo, entonces le damos a publicar. Ok. Aquí seleccionamos entonces algo más. No, 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 no. Aquí en características. No, eso ya sería el número de estrellas, pero ya no es necesario. En descripción, sí, en descripción de la institución, abajo al final. Acá. Se añade la descripción que copiaste. Listo. Ok. Ahora le das en publicar. A ver, como pueden ver, entonces se añade allá al final. Pero tiene algunos detalles. Ah, ahí está. ¿Ven? Entonces, pero se puede editar más adelante mediante el editor del listado. Como este artículo hay muchos y necesitan bastante cariño, necesitan bastante dedicación a la hora de editar los artículos. Ok. Ahora bien, ya aprendiendo cómo editar, y bueno, si alguno no tiene dudas respecto a cómo editar, o si alguno no tiene dudas de cómo editar, pues podemos pasar a la siguiente parte. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta a esta hora? No, señor. No, de mi parte. Bueno, encima, entonces vamos a iniciar creando un artículo. Por ejemplo, Joan, ¿tienes alguna preferencia de producto para poder crear el artículo? No, pues me imagino que deben haber, vamos a mirar la categoría de Colombia. A ver si de pronto nos faltan artículos. Por ejemplo, a ver, el departamento del Tolima solamente tenemos dos lugares, Ibagu y Melgar, ¿no? Imagino que nos faltan más. Para crear cualquiera, ¿sí? Sí, claro. Para crear cualquiera, darle una pequeña explicación de cómo crear un artículo mediante el asistente de creación de artículos. Ok. ¿Empezamos con la zona de pruebas? Empezamos con el asistente de creación de artículos. Ah, listo. ¿Dónde lo encontramos el asistente de creación de artículos? Ya se va a pasar el enlace para que lo puedan, lo puedan, lo puedan mirar. Dale. Ok, ¿sí están viendo ahí el asistente de creaciones? Sí, señor. Vale, dale, gracias. Entonces, le vamos a comenzar, ¿sí? ¿O quieres hacer como una introducción? Bueno, el asistente de creaciones les permite a ustedes crear una guía desde cero con las instrucciones que Wikiviaje misma le provee. Entonces, ya con esto, ustedes pueden, cualquier costo, cualquier destino de su preferencia, pueden crearlo directamente desde este asistente sin necesidad de molestarse por buscar información que puede, que puede reducirse a este, al uso del asistente. Cuando puedas, inicia en comenzar. Vamos a iniciar un artículo rápido, ¿ok? Entonces, vamos a darle clic, por favor, a rápido. El botón de rápido te lleva a crear el artículo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar directamente al, a Wikiviajes, mientras que el borrador te da para tú crearlo en tu taller, ¿ok? Pero vamos a iniciar con crearlo al, vamos a crearlo, inicia al, al, vamos a crearlo al espacio en nombre principal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con un destino, ¿ok? Bien. Ahora, aquí hay varias, varias opciones para escoger. En este caso, pues, Joan, indícanos qué, qué artículo es el que se va a editar. ¿O cuál es el que quieres editar? Vamos a dar una ciudad, una ciudad de, de la región que, de una región colombiana para ilustrar, por favor. Por ejemplo, a ver, aquí. Ah, no, aquí, este ciudad grande. Ciudad, la distra región. Ah, aquí. No, pues, no sé qué, qué ciudades no están disponibles. ¿Puede ser cualquiera? ¿Barranquillo, por ejemplo? No, ya tendría que, tendría que ser un nuevo, un nuevo artículo, uno que no, no haya sido creado. Pero, 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 ¿tiene que ser turístico el lugar? Es decir, porque, sí, a mí se me ocurre, pero yo creo que ese destino no es muy turístico. Y seguramente no tiene muchos. Cualquier destino sirve, siempre que sea de interés para el viajero. Por lo general, hoy en día los viajeros quieren, quieren lugares que sean poco accesibles, que sean bastante ricos en cultura, pero que, que los medios no le han dado la máxima visibilización posible. Entonces, podría servir cualquier, cualquier destino que no esté cubierto. Ok. Yo creo que podrías probar, Joan, con, con Turbana. ¿Turbana? Sí. Ok, ¿sí sabes harto de Turbana? Ah. Pero yo, pues, sé, o sea, más de la parte, no sé, de los detalles que sí te pide la Wikipedia. ¿Así se escribe, Eduardo? Sí, así está bien. Pues, falta una tilde, pero yo creo que él te la va a... Ajá. Pues, le puse la tilde al final. Sí. Era al final. Sí, ahí se ve. Solo que no, sí. Ahí está. Listo, dale. Yo les pido mil disculpas, yo también estoy aprendiendo con ustedes. Entonces, me disculpen. Listo, entonces, sí estábamos bien aquí, Galahad. Sí, claro. Ciudad pequeña, ¿sí? De hecho, es mejor que, que alguien que, que también está aprendiendo a editar, sea como el, el primero que pase al pizarrón. Entonces, en este caso, es Johan el que va a pasar primero a pizarrón. Listo, dale. Entonces, dámosle aquí, crear artículo nuevo. Listo. Me trajo por acá. Como pueden ver, ya está cargada la información al artículo, pero necesitamos añadir. Entonces, por ejemplo, lo primero sería el nombre de la ciudad. En este caso sería Turbana. Está en, en la, en la región. Ahí es donde ustedes tienen que investigar. ¿De acuerdo? Para eso, o sea, ustedes buscan, como les indiqué en su momento, en el buscador de Google, sobre la ciudad, si es que, si es que existe información, o, si ustedes la tienen, podría ser. Por ejemplo, Turbana es un municipio, Turbana está situado en el departamento de Bolívar. Eso podría ser un inicio bastante. ¿Sí está bien así? Sí, sí, está bien. Ok. Este, estos datos de lo que serían comprender, la sesión de comprender es un pequeño resumen de la historia de la ciudad. Ok. No, no queremos que sea muy extendido, porque les recordamos, esto es una guía de viajes. Entonces, hay que evitar, en la medida de lo posible, tanto decoro y tanto extenso, porque nadie, nadie lo va a leer. Entonces, mientras más precisamos, mientras más preciso sea, mejor. Ok. Entonces, por lo menos, en llegar, en llegar se utilizan las rutas de viaje accesibles a esta ciudad. Ok. Si es en avión, si es en carro, si es a pie, si es en autobús. Si es en todo el que se añade. Si es por tierra, y hay, por ejemplo, dos posibles caminos para llegar a ese destino. Ok. Este, puedes ilustrarnos cuáles son, para que yo pueda añadirlos al artículo. Ok. Si puedes poner, sí, para, no sé, llegar a, más bien, las dos posibles vías de accesos a turbanadas son, ajá, correcto, vías de accesos, como, las cuales son, la variante, y, sí, la variante, la variante, y, eh, la vía Turbaco. Bueno, yo sé todo eso, porque yo soy de allá, y también soy quien escribe el artículo de Turbana en la Wikipedia. ¿La variante es? Sí, así está. Sí, la variante de la Turbaco, eh, no sé si hay que decir, déjame el pienso. Lo que hay que indicar de la sección es, cómo se acceden a dichas vías, desde qué lado y desde qué parte. Eso es muy importante, porque indicar que nada más, que nada más cuenta con dos vías de acceso, no es muy relevante, porque no, no le estamos explicando al viejero, cómo llegar a eso, a esas vías, ¿de acuerdo? Eso es algo que tiene que añadirse. Ya a partir de aquí, lo que, lo que se hace más adelante es desplazarse. ¿Qué, qué, qué medio de transporte se utiliza para desplazarse en la ciudad o en el pueblo? No, no sabría exactamente decir, quería explicar cómo sería. Bueno, entonces ahí sería, pues, utilizando transporte, público, serían buses. Ok, cuando se indica, cuando se indica transporte público, este tiene que, eh, tiene que indicarse el monto, el precio y todo eso, ok. Pero entonces, ya, ya con esto, vamos a, directamente a crear el artículo, ok, Joan, para utilizar el, el editor de listados. Ok, publicar la página, ¿verdad? A mí me parece que es como la Wikipedia, pero más, como más accesible. Sí, claro. Ok. Ok. Ya quedó el artículo de, de tu lugar de nacimiento, Ligardo. Y ven acá, pero, o sea, ahorita, esa es una prueba, o eso ya es el, un artículo real, en Wikibiajes. Es un artículo real, es un artículo real, pero, pero vamos, vamos a tratar de, mejorarlo en este taller, lo más, lo más, para que puedas, pueda quedarse en el, en el sitio, ¿de acuerdo? Y claro, como tú tienes un poco, un poco de experiencia, sobre este, sobre esta ciudad, pues entonces vas a transmitirla, para añadirlo al artículo, ¿te parece? Sí, sí me parece bien, pero, una, una cosilla, y es que, o sea, en unos minutos, posiblemente me tengo que ir, porque tengo que, tengo una cita por allá, odontológica, pero sí, voy a, voy a adelantar lo que pueda, para que lo saquemos, déjame ir. No, la idea, la idea ahorita, la idea ahorita, es, este, añadir una pequeña información, para darle, para darle instructivo, a los que, a los que hoy en día, están viendo, este taller, para que puedan crear, sus propios artículos, ya, o sea, no es necesario, igual que Wikipedia, Wikipedia no tiene fecha de entrega, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera, en cualquier momento, pueden editarlo, porque en cualquier momento de su vida, si tienen un pequeño de tiempo, pueden hacerlo, la idea es explicarle, a los, a los que hoy están en este taller, cómo hacerlo, eso es lo importante, ¿ok? Entonces, estábamos en, la parte de, desplazarse, ¿ok? Entonces, yo, por favor, da en añadir entrada, en la sección de desplazarse, ¿ok? Entonces, como ven, aquí dice, transporte público, entonces, nosotros debemos indicar, la empresa de transporte público, que le permitiría, al viajero, trasladarse, por toda, esta ciudad, ¿ok? si existe algún nombre, por supuesto, así que, si lo puedes indicar, por favor. Ok, sí, entonces, nombre de la institución, pero un momentito, me perdí, o sea, ¿me preguntas por los tipos de vehículos? Sí, el nombre de la empresa, como tal, o sea, asumiendo que sea una empresa, la que provee este transporte. Es que, es que yo creo que eso es como, como muy particular, yo creo que eso es como que, si la persona que tenga, con que comprar un bus, utiliza un bus, ofrece el servicio, pero, supongo que, sí, hay un ente regulador, detrás de eso, pero no es una empresa en sí, es como un particular, igual de todas formas, se puede investigar, porque dicha información, puede estar en el internet, eso se puede añadir, entonces, aquí encontré algunas, ponemos una como ejemplo, por ejemplo esta, es que eso parece que es como, como transporte, como de, no sé, camiones, que lleven alimentos, alguna cosa así, no parece como de buses, aunque podrías tomar como ejemplo, no es que, es que, sí, es que Turbana, es un pueblo, bastante, macondiense, entonces, como que, las cosas allá, no son muy reguladas, entonces, sí, eso me suena, Cotrans Tour, me suena, sí, sí, ok, entonces, pongamos ese sentencia, aunque sea de Turbaco, yo creo que también aplica, de pronto, para Turbana, de cualquier modo, yo, yo, yo sí, voy a, podría consultar, confirmar, para modificar eso, que ya tengo pues acceso. Buenísimo, ok, vamos a añadir entonces, al menos una pequeña, vamos a añadir este, para ilustrar a los demás, cómo, cómo inicia, a los que están llegando, bienvenidos, vamos a tratar de dar una, una, una pequeña, un pequeño resumen, sobre, sobre lo que se habló, en los últimos minutos, para, este, darles una explicación, a profundidad, sobre este taller, ok, bien, una vez que eso está ya listo, este, podemos indicar, en la descripción, este, en esta parte del, del editor, se tiene que colocar los precios, hay un precio mínimo, para, para utilizar ese transporte, se puede indicar también, ok, yo encontré, encontré por aquí, como el, el número de teléfono, alguna información, de CotransTour, la cual podemos colocar por aquí, en alguna parte, claro, el teléfono, se puede colocar, aquí, sí, ajá, por ejemplo, en el caso del indicativo, cómo sería, entonces, más 57, sí, y el indicativo, es el indicativo, y el del país, encontré también, como una dirección, de la oficina principal, la colocamos también, en la parte de dirección, hay alguna especie, como de, para nomenclaturas, o algo, o se puede colocar, de cualquier forma, sí, se puede colocar, de cualquier manera, totalmente, porque se está, al usar la dirección, se está mencionando, cómo es el, se está mencionando, para que sea dentro, del, del país, como tal, ok, no veo así, veo como una información, pequeñita, la colocamos, o, sí, se le añade, una pequeña descripción, del lugar, como tal, perdón, del, del transporte, si el transporte, es bueno, si el transporte, es malo, si tiene ardillas, todo eso, se tiene que añadir, los horarios también, los horarios de, puede ser, digo, del horario de transporte, a qué horas pasan, claro, también se tiene que añadir, el horario, el horario, en el que pasa cada bus, en el que funciona, el del, el del terminal, todo eso también se añade, ¿Y Eduardo, sabes el horario, hasta qué horas pasa bus? yo creería, que sería como de las, eh, ocho, como de las, seis, cinco y media, o seis de la mañana, a las, eh, nueve de la noche, ocho y media, cuando mucho, hasta máximo, le ponemos entonces, ocho y media, dámelo, ocho y media, dentro, sí, eso, ok, así está bien, sí, claro, en el precio se pone también, el, el precio, el, el precio del pasaje, cuánto vale, el Iberto, pues, la última vez que cogí un bus allá, era, costaba como, dos mil, tres mil pesos, dos, o sea, yo, si quieres pon tres mil pesos, provisionalmente, necesito confirmarlo, tres mil pesos, hay que poner aquí como, COP, de precios colombianos, o algo, Calamo, colocar COP, porque así sería, tres mil dólares, y creo que no, creo que tres mil dólares, para un precio, de un boleto, interno, no creo que sea, sería bueno, porque podrías eliminar, el signo de una casa, vale varias casas allá, por favor, Johan, elimina el signo del dólar, porque eso no sé, como estamos hablando, de pesos colombianos, esto se puede malinterpretar, como que si parece, dólares, pero este es el, el signo de pesos colombianos, no importa, es como dólares, mantén el signo COP, que es de, que es de Colombia, ok, así tal cual, así, listo, ok, listo, ok, ya, entonces ahorita que, si no hay ninguna descripción, ni algún criterio, por lo menos, si, de qué color son las bucetas, o algo así, Liberto, tienen buen servicio, o cualquier cosa, si tienen un buen servicio, o sea, si son amables, si son serviciales, si son puntuales, todo eso también se tiene que añadir, ¿Liberto tiene algún color? ¿Perdón? No, yo creo que no tienen ningún color así particular, son de diferentes colores, por lo que, por lo que digo, que es como una cosa muy informal, como muy poco regulada, entonces como que no, podemos indicar que son puntuales, a la hora de llegada, sí, sí, yo creo que podría poner, sí, que son puntuales, en las horas de las salidas, exacto, ok, vamos, sí, está bien colocar eso también, sí, claro, mientras más descriptivo esté, mucho mejor, listo, no, no, no veo como más, ya le podemos dar ahí publicar, no encontré más, pero aquí en internet, ok, ya una vez que está listo, tú le das en publicar, ok, ya apareció aquí, buenísimo, ya con eso, ya por lo menos, ya tenemos algo, con lo que iniciar, en la parte de ver, es los lugares, que se pueden ver, particularmente serían los museos, los que van, los que van dentro de esta sección, hacer, sería la parte de deportes, comprar, sería para los souvenirs, para los souvenirs, algún, alguna tienda artesanal, cualquier cosa, bueno, comer y beber, se describe por sí mismo, dormir, se describe también por sí mismo, los hoteles que existan en Turbaná, la seguridad, en esto, esto se añade, ¿verdad? Esto se escribe, ¿qué información hay sobre la seguridad en este pueblo? Es bastante seguro el pueblo, tiene, tiene, es xenofóbico, es homofóbico, todo eso tiene que añadirse, si es homofóbico, este, para decirle, para decirle a los turistas, a los turistas de la comunidad LGBT, que en la medida de lo posible, tengan sus medidas, o en lo particular, no asistan, este, si, si es xenofóbico, darle las instrucciones a los extranjeros, para que no asistan, o que tengan cuidado, todo eso se tiene que añadir, para darle al viajero, la sensación de seguridad, lo máximo posible. Ok, ok, y bien acá, y con respecto, por ejemplo, al acceso de pronto a, no sé, a, a cosas básicas, como no sé, agua potable, y cosas así, eso se pone que embeber, no, beber está más que todo para, bueno, sí se podría añadir en beber, pero beber está destinado más que todo, a lo que sería licor, pero sí se puede añadir, por supuesto, pero en beber, se darían las, los lugares en donde se puede adquirir alguna bebida, bien sea alcohólica o no. Como las bebidas típicas, más bien, ¿no? Se prepara, digamos, que una limonada de coco, o bueno, qué sé yo, y se puede como, ¿no? Claro, en estos lugares, o sea, se puede añadir los lugares, y se puede indicar, aquí se prepara una riquísima bebida de coco, eso se puede añadir. ¿Verdad? Eso es muy importante. Perfecto. Ok. Ya. En seguridad, como ya les indiqué, pues, hay que indicar las medidas de seguridad que debe tener el viajero a la hora de entrar, no tanto por los temas fóbicos, sino, por ejemplo, el viajero puede tener su teléfono al aire libre, debe mantenerlo en su bolsillo a todo momento, debe tenerlo debajo del pantalón, cosas así tiene que añadirse para informarle al viajero que debe y que no debe hacer. Ok. En la parte de salud se incluyen los hospitales, las clínicas privadas, si existiesen, cualquier información que en caso de que el viajero tenga, que ni Dios quiera, tenga algún problema con su salud, pueda ir a estas instituciones médicas. Ok. En conectarse, conectarse estaría más que todo para las líneas telefónicas, si funciona, si funciona de alguna manera los números telefónicos, todo así. Arreglárselas va indicado más que todo a salud, perdón, a seguridad, pero esto es más que todo en qué hacer en caso de que yo sea ofendido, que yo sea que me roben, que cualquier cosa. Entonces, aquí es donde se añaden los números policiales. Ok. Los números, el número de la policía, guardia civil, cualquier información relacionada a algún evento que deba resolver una, una organización, una organización pública, debe incluirse ahí. Ok. Y finalmente, en próximo destino, se añade el siguiente destino a Turbanal. Podríamos decir, el destino inmediatamente siguiente a Turbanal. Ok. Por ahí un poco lo antiguo. Yo veo que aquí ya no dice añadir entrada. En todos estos sí, pero en esos últimos ya no. Claro. ¿Tiene alguna diferencia? Vamos, vamos a añadir, vamos a tratar de añadir más, mayor información al artículo. Sí. Pero, ok, vamos a tratar de añadir, o bien sea, escogemos otro artículo para poderle dar un poquito de instrucción. Bien sea un artículo popular, o bien sea, podemos colocar también en Google, museos en Turbanal. Puede ser. Si existe. No, pero en Turbanal no hay museos. No, parece que no. Aunque aquí dice museos en Turbaco, pero ya es Turbaco-Oliver. Es diferente. Sí, Turbaco es un pueblo contiguo allá, Turbanal. Ok, se puede, se puede, también se puede colocar en la sección de, se puede colocar en la sección de ver, por lo menos puede existir en algún, algún sitio de Turbanal que sea, para, para visitar. O monumento, o puede ser un monumento, ¿no? Un monumento. También un monumento. Que tenga mucha importancia, ajá, en el pueblo. Ah, no leí al que no era. De pronto sería como de, quizá, ir a lugares puntuales, como a reservas naturales, cosas así. Yo creo que más información sobre eso, ahí la puse en la Wikipedia. Bueno, podemos usar el artículo de Wikipedia para, para instruirnos entonces. Entonces, por ejemplo, ahí si miras en las fotos, en las, la segunda foto, esa, la segunda, esa, ajá, entonces, por ejemplo, hay un lugar que se llama Meyal, eh, que es como una especie de reserva natural, quizá para, no sé, caminar. Eso se puede añadir en la sección de ver. Ajá. Sí, cosas así. Pero yo creo que, si se necesita, eh, más información, yo creo que yo podría profundizar un poquitito, preguntar, decirle a amigos que tomen fotos, pero, pero quizá, quizá no es el ejemplo bueno, para hacerlo solamente con Google, porque, porque no hay mucha información, relevante en Internet, salvo quizá, lo que pusimos en la Wikipedia. Buenísimo, entonces, este, ah, y, no, sí, sí, no, solamente quería también decirles que me tengo que ir, mira, y puse también comidas, fotos chéveres que están en Commons, eh, sí, y, eh, muchas gracias, Carlos, muy interesante el taller, me gustaría quedarme. No hay problema. Vale, hasta luego. Dale, Alberto, gracias. Ok, buenísimo, este, ya teniendo, ya teniendo la, la explicación de cómo, y, de cómo hacerlo, alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algún artículo de su preferencia, que quieran, que quieran que se, que se edite en este, en este taller. ¿Pueden comentarlo por el chat? Sí, pueden comentarlo por el chat, hablarlo, cualquier cosa, cualquier artículo. Si ustedes quieren, si ustedes quieren iniciar editando Wikiviajes sin necesidad de, sin necesidad de inmiscuirse en, en artículos, en artículos así, pueden también, Wikiviajes tiene, tiene a su disposición algunos artículos autotraducidos, eh, que hace, les hace falta un poquito de cariño, un poquito de amor, y pueden, pueden comenzar ustedes a editarlos. Eh, puedes ilustrarnos algunos, Joan, por favor. Los artículos autotraducidos, este, los que están en las tareas. ¿Qué es? Ajá, por lo menos aquí. sería muy, sería interesante crear el artículo de la represa de Prado, es muy vistoso. Sí, puede ser, este, sí, puede ser, si hay información, si hay información bastante amplia sobre el sitio, se puede crear en Wikiviajes. por lo menos, este, te pasé el enlace del, de las guías. Eso. Ahí por lo menos tenemos varias guías, eh, autotraducidas. Esto también puede ser de bastante ayuda para que ustedes puedan editarlo. Eh, puedes escoger cualquiera. Bien. Por lo menos este artículo tiene, tiene bastante, este artículo puede ser bastante editado, bastante corregido. Eh, véanse, véanse cómo está muy, eh, tiene muchas fallas, eh, ortografía tiene muchas fallas, pero esto se puede editar a futuro. ¿Ok? Si ustedes quieren, si ustedes quieren iniciar con un artículo, eh, con un artículo sin necesidad de inmiscuirse en, en destino de sus localidades, estos artículos pueden servirles. ¿Ok? Ya. Entonces, bien, ya, ya teniendo todo esto a la mano, todo esto a su disposición, vamos a repasar una vez más lo que Wikiviajes no es. ¿Ok? Primero, Wikiviajes no, no acepta el punto de vista neutral. Debido a que se nutre de las, del criterio, del conocimiento de los viajeros. ¿Ok? Segundo, Wikiviajes no, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, utiliza referencias. ¿Ok? Porque todo, todo, absolutamente todo viene del conocimiento del viajer. ¿Ok? Y finalmente, Wikiviajes no, no, no es un sitio con unas páginas amarillas. ¿Ok? Entonces, en la medida de lo posible, debe evitarse, conectar Wikiviajes con alguna página que ofrezca sitios web, perdón, que ofrezca sitios de viajes. ¿Ok? Eso es muy importante, que es que se sepa. ¿Ok? Aquí estoy viendo que este artículo es como autotraducido. Tiene varios errores, ¿no? Por ejemplo, aquí este, no se ve una supuesta imagen que debería ir acá. Bueno, ahora parece que tuvo como un inconveniente. Y bueno, Jessica está diciendo en el chat, dice, también se podría crear el artículo de la ruta al Nevado del Tolima. Es muy visitado. Es una muy buena pregunta para, para Galajada. Ahorita que entre, si se pueden crear artículos del, del Nevado del Tolima. Yo creo que esto lo podríamos incluir como, como en el, en el artículo del Tolima. Vamos a escribirle a Galajada a ver qué, qué sucedió. Bueno, aquí podemos ver mientras ingresa Galajada, que esto, estos artículos que, en los que estamos entrando aquí, son autotraducidos por un bot, que se llama KLBot2. Entonces, los trae desde, wiki viajes en idioma inglés, pues, al parecer tiene como más participantes, que, que aquí en, en español. Por ejemplo, obviamente, pues, es lógico que, que algún bot, autotraducir, un artículo, va a tener, errores de sintaxis, gramática, o hasta ortografía. Entonces, la idea es que, al entrar acá, nos podamos, basar en estas, autotraducciones, y, y corregirlas, como adaptarlas un poquito más, a que se entienda en, en el español. Sí, claro, eso es muy importante, este, eso es muy importante. Bueno, vamos a, vamos a terminar, vamos a, a utilizar estos, estos pocos minutos que quedan, para, para preguntarles, ¿qué artículo en particular, quieren, quieren ustedes que se edite, ahorita mismo, de los cuales, hay un poquito de información, que podamos obtener, hoy en día, y yo lo voy a crear, para que puedan ver, más o menos, de cómo, cómo, cómo es, ¿ok? Dale, Galaja, ¿te parece si, si, como que empezamos a crear las cuentas, y que cada persona vaya, eh, trabajando, al mismo tiempo? sí, entonces, por favor, aquellos que tengan, unas cuentas, aquellos que tengan, cuentas creadas, pueden indicarnos, quiénes, eh, qué artículos desean crear, este, y los que no, les vamos a asesorar, poquito a poco, cómo se crea, una cuenta, ¿ok? Bueno, ya por lo menos, ya ustedes tienen el enlace, eh, tienen el enlace para crear una cuenta, la pueden crear, y si tienen alguna, alguna duda, eh, podemos indicárselas, o ahorita mismo, que estamos todavía, en detalle. bueno, el primer enlace, que les lleva a crear una cuenta, si aún no tienen una cuenta Wikimedia, recuerden que las cuentas Wikimedia, sirven para Wikipedia, Wikimedia, entre otros proyectos Wikimedia, como por ejemplo, Wikidata, Wiktionario, y otros más. Entonces, si no tienen una cuenta todavía, de, de usuario, usuaria, lo podemos empezar a escribirlos, acá. Aquí, por ejemplo, pueden escribir, lo que a ustedes les parezca, que lo representa más, aquí les va a avisar el sistema, si ya existe ese nombre de usuario, usuaria, o todavía no. Claro, eso es muy importante, que sepan, si los artículos están, si, si su usuario está permitido, o no. No está permitido. Es importante que agreguen, en la dirección del correo electrónico, para que, eh, tengan como más participación, dentro del proyecto Wikimedia, y cualquier otro proyecto Wikimedia, Eh, van a tener un usuario, van a tener un usuario, de ediciones, van a poder hacer menciones, conversar con, con otros usuarios, usuarias del proyecto, entonces, importante que tengan dirección, de correo electrónico, para que esté ligado, el nombre de usuario, al correo, y le, y te puedan llegar también, notificaciones en, eh, sobre el proyecto, y cualquier otro proyecto Wikimedia. además de confirmar su cuenta, si precisamente, eh, se utiliza el correo, para verificar si el, si el usuario tiene una cuenta, una, un correo válido. Exacto, gracias Villalaz. Bueno, todos pudieron, eh, crear la cuenta, o a, iniciar sesión en su cuenta, no sé si pronto, tienen inconvenientes también con eso, para que, a ver, miremos acá. Dale una oportunidad, para que puedan, hasta el momento no se ha creado ninguna cuenta, esto supongo que ya, ya está, ya está creado. Si ya tienen una, una cuenta creada, ahí les acabo de enviar el enlace, para iniciar sesión. Ya. Cuando se crea, o se dice un artículo, por lo general, si hay espacios vacíos, estos, por lo general, se mantienen. Porque en, en el futuro, puede existir información, sobre dichos destinos, y se pueden actualizar, en el artículo. Ok, eso fue una excelente pregunta. Yo también tenía esa duda. Sí, los espacios, los espacios vacíos, por lo general, se mantienen, porque en el futuro, pueden añadirse. Este, entonces, es mejor tener ya, ya la estructura, para que futuros editores, puedan añadir. A ver, ¿cuántos participantes tenemos en, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis? No sé si, si, Galaja, tienes algo previsto para, para hacer, porque tenía como la idea de, de que arregláramos el artículo, que estamos haciendo ahorita, entre, entre, cada uno, escondiéramos como una sesión. ¿Te parece? Sí, podría ser, podría ser bastante bueno. Recordemos que, este, cada quien debería, debería, eh, hacer, si pueden, si pueden elaborar la sección por su cuenta, sería bueno, o sea, lo hacemos por orden, para evitar lo que sería el conflicto de edición. Entonces, cuando existe un conflicto de edición, por lo general, el otro, el otro que está editando, puede perder lo que haya contribuido. Por ejemplo, les voy a, les voy a, les voy a presentar, también, este, un artículo que se, que se realizó en otro, en otro taller de edición, ok, eh, en el, en el taller de edición del día 17, para que ustedes vean cómo, cómo es un artículo ya, este, realizado, eh, por favor, Joan, buscan el navegador, eh, Tarapoto. Sí. Bien, como ya pueden ver, este, este es un artículo que se, que se realizó el día 17 de este mes, que tiene, que tiene un poquito de información, por lo menos aquí en la sección de llegar, está lo que sería en avión, en automóvil, en autobús, ok, la sección de desplazarse, la sección de ver, la sección de hacer, es donde están los museos, los centros, cualquier cosa, está la sección de comprar, eh, comprar, comprar, eh, souvenirs, en la parte de comer, este, si hay sitios económicos, o comida internacional y peruana, debería salir, todavía no está añadido, dormir, por lo menos también tiene su, su, su lugar para dormir. Esto, por lo menos este artículo está un poco, está bastante básico, pero es una, una pequeña guía de ilustración, para que ustedes puedan observar, cómo está estructurado un artículo, que ha sido poco a poco editado, en estos pocos días, ok, ahora bien, terminando, terminando esto, eh, vamos a, a editar el, el artículo de Turban, de Turban Tab, de Turban Tab, perdón, entonces, este, vamos a, vamos a añadir las secciones, las secciones faltantes, ok, entonces, eh, vamos a buscar, primero, el principal, vamos a buscar en el artículo de Wikipedia, eh, alguna pequeña información sobre el, el artículo, el artículo, el destino de Turban, para poder añadir la sección de comprender, y sintetizarlo con lo que requiere el proyecto, ok, ok, por lo menos la sección, ok, acabo de enviar en el, en el chat, la, el artículo en Wikipedia, para que, eh, saquemos la información de allí, vale, alguien tuvo problemas, eh, para entrar a la cuenta, para crear una cuenta, todos ya tienen su cuenta abierta, me pueden, por favor, nos pueden, por favor, confirmar, por el chat, dudas, Hillary, Jessica, Monumenta, Shirley, Steve, Villalazo, no, no, señor, ok, bueno, si ninguno ha tenido ninguna duda, si ninguno ha tenido ningún conflicto a la hora, de crear su artículo, a la hora de crear su cuenta, vamos a iniciar entonces explicando, eh, cómo añadir mayor información al artículo ya creado, voy a, yo voy a editar el artículo, ok, este, voy a compartir mi pantalla, ya teniendo esto, voy a compartir la pantalla, está ya, eh, Joan, por favor Listo, dale, qué pena Verdad que te habías caído Listo, ya Buenísimo, ok Ya, como ustedes pueden ver el artículo Lo primero que tenemos que hacer Nosotros es ver si hay Una información en Wikidata Entonces para esto nosotros damos aquí En agregar enlaces interlingüísticos Esto nos dará acceso a Poder añadir datos en Wikidata Ok, entonces por lo menos aquí colocamos En Wikivayage y colocamos Tu banner Como pueden ver No existe en En Wikivayage en inglés Pero eso se tiene que añadir a futuro Ok, eso se puede añadir, por lo menos Pero podemos colocar Entonces afortunadamente ningún artículo Ningún proyecto Ninguna versión lingüística De Wikivayage Tiene el Tiene el artículo, ok Entonces Entonces nuestra función va a ser Añadir mayor información al artículo Por lo menos aquí Aquí hay una Una bastante extensión De lo que sería La historia Entonces por lo menos nosotros Podemos indicar Aquí en la sección de comprender Ok Ok Por lo menos esto Esto se puede añadir, ¿verdad? Ok 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 Ya cuando tengamos la información La pequeña información De la sección de comprender La damos en publica Por lo menos Por lo menos ya tenemos Alguna información Ahora bien La sección de ver Hacer comprender Por lo menos aquí Ya por lo menos tenemos Un poquito de información Ahora bien 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 Por lo menos aquí dice Aquí dice Los buses intermunicipales Las motos Y los vehículos privados También conocidos Como colectivos Son los sistemas Más De transporte Más utilizados En Turban No también se puede añadir A lo que estaba diciendo Olivardo Antes de retirarse Que ya se le conoce Como colectivos Claro Eso también es importante Llega un turista Y dice ¿Cuál bus cojo? No decir bus Sino decir colectivo ¿Cierto? Toda esa información Es útil Por lo menos Eso se puede añadir En la sección de seguridad Vamos a ver ¿Cantamos? Bueno Bueno Vamos a ver Un largo Entonces Estamos Entonces también se añade esto Por lo menos esto de los destinos Esto también se puede añadir en el artículo Por lo menos para llegar Bueno, vamos a empezar Este es Turbaco Ah, perdón Ok, ya tenemos esto En seguridad también se puede agregar Como el número de la policía O muy redundante Eso se añade en arreglárselas Ah, ok El número de la policía en Colombia es el 123 ¿Nomicipal? ¿Nomicipal? Que sigan y en el nacional Bien Ya por lo menos ya tenemos un poco mayor Más información Comparado a como estaba anteriormente Ok Yo tengo una preguntita Esto Vi que en los otros ejemplos Colocaban Correos Correos No Páginas web En la parte donde se dice De comidas Y todo eso También se puede incluir allí Sí, claro Sí, claro Si son sitios web Del 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 lugar como tal Sí se pueden añadir O sea, tiene que ser sitios Particularmente Del 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 lugar Ok No tienen que ser externos Ninguna página amarilla Nada O sea, tiene que ser Sí, solo Solo es como el lugar Donde Pues vende Como El lugar donde venden Esas comidas Típicas de ese sitio ¿No? Exacto Exacto Eso se añade Ok Ya teniendo por lo menos esto Podemos Por lo menos aquí en ver Podemos añadir sobre El lugar que Que mencionó Eh El usuario que se fue Recientemente Libardo Libardo Sí Libardo Ok Ok Era un área De Conservación ¿Sí? De descanso Fue el que dijo él Como de caminata Descanso Ok Por lo menos aquí se puede añadir Ahora bien Ya teniendo esto Por lo menos Y cerramos Esto acá Como ustedes pueden ver acá Nosotros tenemos El elemento de Wikidato Pero entonces ¿Cómo añadimos El artículo? O sea Vamos a utilizar Vamos a aprovechar ¿Sí? Para añadir Para añadir Nuestro artículo De Wikiviajes En En el artículo Por lo menos aquí dice Wikiviajes Estamos en editar Colocamos Es Ok Español Y ponemos Turbana Y le damos Y le damos en Pública Ok Ya con eso Ya el artículo De Wikiviajes Ya tiene la información Ya está Ya puede usarse La información De Turbana Entonces Ya se puede utilizar La información De Wikidato Entonces por lo menos Aquí podemos añadir Lo que sería Una versión del mapa Ok Se puede colocar aquí La ciudad Ok Y miren cómo se verá En el artículo Como pueden ver Ya hay mayor información Te indicando el mapa El país donde está La superficie La fundación Todo eso Ok Lu La página web De la alcaldía De Turbana ¿Se puede colocar también? Sí, claro También se puede colocar Listo Ahí la envié por el chat Pero es en dónde ¿En qué parte iría? Yo pienso que iría Como en la parte Donde es como Algo como monumental Pienso, ¿no? No Se coloca aquí Este Me dejó Copiar O lo seleccionas Y le das clic En el botoncito ¿No? De enlace No, no me deja copiar No, no me deja copiar El enlace siempre tiene que estar aquí Bueno, también te puede ser añadido A Wikidata Si es posible Y luego le damos En publica cambio Este Galahad Hay una forma Como más fácil De agregar esos enlaces ¿No? Es como dándole clic Dándole editar Y dándole clic Como en el botoncito Que está en la parte de arriba De De enlace Si es posible Bueno, yo de todas formas Lo que estoy haciendo es como El Ok Vamos a arreglar El error que tú Para que ustedes vean Cómo es que se usa Este Esta plantilla como tal Permite dar Un mapa Basado en Lo que sería Turban Aprovechando los datos De Wikidata Bueno, hasta los momentos Todavía no hay un mapa O sea, no hay un mapa De Turbana todavía Eso se tiene que añadir Ya a futuro Pero por lo menos Ya por lo menos Tenemos ya un poquito De información Sobre lo que sería El Lo que Ya tenemos un poquito Una ampliación De lo que sería El artículo Ok Bien Ok Ahora Hay lugares Hay lugares de salud ¿No? Sí Sí Yo me imagino Que si buscamos Encontramos como hospitales Hospitales en Turbana Vamos a buscar A ver Ok 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 por lo menos aquí hay uno para eso Sí Sí Ese que dice hospital de Turbana Pero Ah mira En la parte de abajo Creo que vi Clínicas y hospitales Es O sea Es súper fácil Encontrar toda la información Que necesitamos Para Para enriquecer un artículo ¿No? Estoy viendo Solo se necesita un buscador Incluso la misma información Se puede sacar Desde Wikipedia Sí Es muy importante eso Sí Es muy importante ¿Sú? No te voy a buscar 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 Y por lo menos aquí ya tenemos alguna información sobre los sitios. Entonces, por lo menos ya, ya a diferencia de cómo estaba, ya por lo menos ya podemos ver que ya tiene mayor información al respecto. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda? Yo tengo una preguntita acá. ¿Dónde quedó lo de la alcaldía? ¿Era quedan de hecho? Sí, la alcaldía está aquí. Ya, se le da clic ahí y le roja la información. Ya, ok. Sí, se tiene que añadir, se da dentro del enlace. Pero este artículo, esta página tiene que ser como que la página oficial del pueblo. Por eso, como les indiqué en su momento, Wikiviajes permite lo que serían sitios web, o sea, fuentes primarias. Ya, teniendo todo esto así, ya por lo menos ya tenemos poquito a poco, ya vamos añadiendo. Pero esto ya es tarea de voluntarios que, en particular, si viven ahí o han viajado allí, pueden extender toda esta información. No obstante, cualquiera puede editar cualquier, cualquiera puede editar cualquier artículo y añadir la información que quieran pertinente. Sea bien de fuentes, fuentes vía Google, a través de Wikiviajes en inglés, a través de la mismísima Wikipedia. Cualquier información sirve siempre que el artículo esté completo y a través. ¿Hay alguna duda hasta los momentos? ¿Las imágenes siempre tienen que ser de Wikimedia Commons o...? Las imágenes siempre tienen que ser de Wikimedia Commons. Ah, ok. O sea, que uno primero las sube ahí y ahí sí las pide aquí en Wikiviajes. ¿Sí es así o...? Sí, claro, es así. Y tiene que ser una resolución, eso sí tiene alguna, tengo entendido que esto tiene una resolución bien óptima, ¿no? Pues para que se vea bien legítimo. Claro, por lo general, vamos otra vez a las artículos urbanas. Por lo menos les había indicado que se pueden añadir imágenes, ok. Entonces, por lo menos este se puede añadir, ok. Vamos a dar aquí en Añadir imágenes, el nombre del archivo. Ok. Le damos en Insertar. Ok. Bien, ya por lo menos ya pueden ver que está añadida el, está añadida la imagen. Ahora vamos a añadir otra. Por lo menos este. Ese se puede incluir como en las partes de las comidas, ¿cierto? Sí, claro. En la sección de Comer, volvemos a hacer lo mismo. En Imágenes Multimedia, el nombre del archivo. Ok, y le damos en Insertar. Ok. Bien, entonces ya por lo menos tenemos mayor, mayor ilustración al artículo. Y así, y así vamos. Y así seguimos añadiendo, añadiendo información al artículo. Ok. Hasta los momentos, ¿alguna duda? Pregunta Hillary por el chat. Que si se pueden agregar consulados. Sí, en la sección de, en la sección de, en la sección de, de arreglárselas, también se puede añadir en los consulados. ¿Hay algún consulado en, en Turbana que se puede añadir? Este. Yo creo que no. Vamos a mirar a ver. Yo creo que son comandos de policías, consulados, no. Ok. En el caso de los consulados siempre tienen que ir en los, en los artículos pertinentes. Podríamos indicar en, en el caso, si estamos hablando de Colombia, tendría que ser. Ciudades principales. Eso, ciudades principales. Capitales, capitales, ciudades principales, en las cuales haya un grado de importancia. Este, o, bueno, siempre existe la embajada como tal, embajada o consulado. Y eso se añade en la sección de arreglárselas. Como Turbana no tiene consulado ni embajada, este, eso no aplica aquí. Pero se puede añadir en otro artículo, por ejemplo, sería el artículo de Bogotá. Bueno, como pueden ver, este artículo está, bueno, está demasiado enciclopédico. Y, pues, un poquito de cambio sí le vendrán. Por lo menos hay mucha información que está demasiado enciclopédica. Pero que esto se puede editar. Sería nuestro, nuestro deber editar y modificar. Por lo menos está demasiado, este, muy, muy enciclopédico, demasiado enciclopédico. La idea es que el turista encuentre la información rápido, sin leer tanto, porque para eso busca Wikipedia. Exactamente. Mira, por lo menos hay demasiada información que no, que no debería aplicar lo que, en lo que sería el proyecto. ¿Ok? Demasiada información. Por lo menos aquí, en Mantenga el Contacto, puede añadirse lo que serían los lugares para las embajadas. ¿Ok? Entonces todo esto, bueno, por lo menos este artículo es una guía, ¿verdad? Pero puede editarse, puede modificarse y puede ser llevado a los artículos destacados siempre, siempre y cuando este sea mejorado y elimine tanto, tanto la parte enciclopédica. ¿Ok? Por lo menos vamos a, vamos a editar lo que sería Bogotá. Vamos a colocar lo que sería. En lugar de Page Banner, ponemos Ciudad. Le damos en Pública. Por lo menos ya ven que, que a diferencia de Turban, ya tiene un mayor información. Por lo menos el país, el idioma, la superficie, la población, la fundación, el gentilicio, el uso horario, el prefijo telefónico y tiene su banderita. Todo eso se puede añadir a través de Wikidata. Como les indiqué en su momento, Wikidata se alimenta, Wikiviajes, a través de esta plantilla, se alimenta de Wikidata. ¿Ok? Es muy importante que lo sepan para que ustedes no busquen información que ya podría estar en Wikidata. En lugar de eso, nada más llaman a Wikidata. ¿Ok? ¿Alguna voz hasta el momento? Por el chat, pregunta Steve, que si también se pueden agregar reconocimientos del municipio. No, no porque eso es irrelevante para el viajero. O sea, que sea la mejor ciudad, no, eso no le interesa al viajero porque no es algo tangible que el viajero pueda ver. Ahora, si se puede indicar, digamos, que en Bogotá existe una estatua que fue condecorada con el récord Guinness, puede añadirse. Pero dentro de la sección de ver, dirigido a ese monumento en especial, no es necesario o no es irrelevante añadir información que fácilmente puede estar en Wikipedia. En Wikipedia. ¿Ok? Ok, ahí Steve agradece en el chat. Villarazo también le respondió. Muchas gracias, Villarazo. Ok. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? No hay ninguna duda que se pueda hablar. No sé, no sé, me quedó sonando una parte en el artículo que dice siguiente destino, ese exactamente a qué se refiere. A los destinos que están cerca a los pueblos. Es lo que nos decía Galá, ya nos había explicado, que es los destinos que siguen después de ese pueblo, que están cercanos. Es eso a lo que se refiere. Sí, claro, por supuesto. Cuando se trata de siguiente destino, nos referimos al, bueno, va que la redundancia al siguiente destino de, en este caso, si estamos hablando de Bogotá, ¿cuál sería el siguiente destino que va después de allí? Girardot, Melgat, Espinal, vamos, todo eso. Aló, no sé si Jessica, Alexandra Sánchez Reyes, que preguntó sobre lo de los consulados, vio lo que le respondía en el chat. Esto, esto tendría que ser añadido, sería más que todo, si es un animal peligroso, podría ser añadido para que mantengan seguridad. Pero, en lo particular, esto ya sería más que todo para partes. O sea, en caso tal, o sea, si hay una reserva nacional, se pueden indicar aquí, aquí en esta reserva nacional, se pueden ver este tipo de animales. Precisamente, como dentro de un, porque si es un animal libre, que no, o sea, un animal peligroso y libre, esto ya tendría que ser en seguridad. O sea, mantenerse alejado de estos lugares, porque puede existir un ave salvaje, que puede, un ave salvaje. Como por ejemplo, en esos lugares amazónicos, ¿sí? Es importante agregar esa información. Exactamente, en los lugares amazónicos que pueden dar, por lo menos las pirañas, eso sí se puede añadir. Puedes ver, puede existir pirañas, así que ten cuidado donde, ten cuidado. Eso, esa información que sí tiene que ir ahí. Pero en el caso de las ciudades, si no es mediante una reserva natural, no debería, no, sería innecesario, porque no es como que si se, como que si fueran a cierto lugar y se viera. Si hay, si existe un zoológico, sí es, sí es aplicado. ¿Ok? Hasta los momentos, ¿hay alguna duda? Yo tengo una preguntita. Esa imagen del mapa, el mapa que se ve acá de Colombia, ese también se inserta, así como se insertó en las otras imágenes, Galáje? En el que me dices este mapa, ¿sí? Sí, ese, ajá. Ok, este mapa, este mapa se añade mediante la plantilla Ciudad Top. Como ustedes vieron, yo añadí una plantilla llamada Ciudad Top, y esto, y esta imagen proviene directamente de Wikidata. ¿Ok? Si existe, se puede añadir. Y si no, pues ya, para no extendernos, para no extendernos en este taller, pues eso ya sería para un taller de Wikidata. Pero, este, si existe en Wikidata, se puede añadir directamente al artículo de Wikidata. ¿Ok? Pero esto, por lo particular, siempre sale de Wikidata. Eh, sí. Yo aprovecho ahí que, que, que está hablando sobre esa plantilla, Galaja. Pregunta Steve que si se puede agregar la población de ese año. Eso está ahí mismo en esa misma plantilla, ¿verdad? Eh, perdón, que se añade a... Dice Steve que si se puede agregar cuánta gente fue registrada en ese año. Me imagino que se refiere a la población. Podría ser, pero este ya es un dato de Wikidata. Eso ya sería ya directamente con Wikidata. Por lo menos, eh, ustedes observaron cuando yo añadí la plantilla, no incluí ninguna información. Eh, la plantilla, por en particular, sí permite, eh, añadir esta información. Pero, de preferencia, sería bueno que sea añadida, centralizada, eh, sea centralizada en Wikidata. Porque, eh, añadirla directamente al artículo podría desactualizarse. Y podría mantenerse información desactualizada que al viajero no le podría, ni que le afectaría al viajero, eh, cuando se traslada a alguno de estos sitios. Ok, entonces es recomendable solamente ese dato a través de la plantilla ciudad top, ¿sí? Exactamente. Este, esto ya sería para, para un taller de edición de Wikidata, si Wikimedia Colombia en el futuro la quiera hacer, para que pueda, se pueda explicar cómo añadir esta información y poderla transmitir a Wikidata. ¿Ok? Yo, desafortunadamente, no sé mucho de Wikidata, eh, eh, les doy la poca información que yo sé. Pero, este, básicamente es eso. Eh, se, se, si ustedes transmiten toda esta información a Wikidata, es fácilmente que otros usuarios puedan actualizar. ¿Está bien? Y pueda ser usada en los demás artículos a futuro. ¿Ok? Listo, Gala. Muchísimas gracias, Oya. Estamos, estamos para eso. Bueno, yo creo que, eh, bueno, no sé, eh, creo que se había planteado dos horas, pero se terminó en menos tiempo, me parece. No sé si Joan tiene alguna... No, no más, de pronto alguien tiene alguna duda adicional. Bueno, si no se tiene alguna duda adicional, supongo que podríamos terminar, o al menos que quieran. Listo, dale, pues entonces, eh, eh, voy a enviarles un enlace por el chat, para que nos ayuden con una encuesta de percepción, de cómo les pareció el taller, y pues esto fue... A ver, listo, ahí está por el chat. Entonces, para que, porfa, la... La diligencia en antes de irse, nos ayuden con esa encuesta de percepción. ¿Vale? Pueden abrir otra pestañita mientras tanto. Y pues esto fue todo por hoy, en este taller de edición de Wikiviajes. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, y que aprendieron a editar este proyecto. Eh, esperamos que se sigan sumando en este tipo de talleres y charlas que hacemos constantemente. Eh, si se suscribieron a nuestra lista de correos en el momento de la descripción, entonces les estaremos enviando el correo, las invitaciones para que nos acompañen a este tipo de talleres, no solamente de Wikivia, sino de otros proyectos que manejamos en la Fundación Wikimedia. Eh, y también pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Voy a enviarlas también por aquí. En nuestras redes sociales aparecemos como Wikimedia Co. En Facebook, si aparecimos como Wikimedia.co. CEO de Colombia al final. Y por supuesto, pues también pueden seguir las redes de Wikimedia.com Project. Galahad, no sé si quieras invitar a seguirles en las redes sociales. Claro, en tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden seguir a través de Wikimedia SP. Ahí las puse por el chat también. Ajá, este... ¿Te faltó alguna o...? No, ninguno nos faltó. Y recuerden que nos pueden escribir, si tienen alguna duda relacionada a este taller o cualquier cosa relacionada, también pueden escribir a Wikimedia Smart Project mediante el correo hello.wikicef.com. Vale, muchísimas gracias a todos y a todas. Y esperamos que nos ayuden con la encuesta de percepción, porfa, para que nos cuenten cómo les pareció el taller. Y pues nada, un abrazo y esperamos encontrarnos de nuevo en un próximo taller de edición. Muchísimas gracias por la participación. O sea, hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.